Amigas y amigos, los saludo con mucho gusto. Muchas veces me he encontrado a la gente en la calle y me preguntan, ¿qué hace un senador? Nos sienten tan lejanos de la gente porque así ha sido durante mucho tiempo, que no conocen el trabajo tan importante que los senadores hacemos para la vida cotidiana de las personas. En una encuesta nacional que se hizo, el problema más grave que el pueblo percibe es la seguridad. Y por supuesto la corrupción, la impunidad. Esto nos llevó en el Senado de la República a impulsar reformas muy importantes en la Constitución, en el artículo 19, para crear la figura de delitos que puedan ser perseguidos de manera contundente, con prisión preventiva oficiosa. Hace unos días tuvimos la gran oportunidad ya de reglamentar todas las leyes secundarias que pueden hacer realidad que estos delitos dejen de vivir en la impunidad y en la corrupción que tanto daño ha hecho a la sociedad. Es así como hemos logrado impulsar las reformas que hoy están plasmadas en leyes secundarias para controlar de manera definitiva y castigar con sanciones ejemplares el huachicol. Por supuesto, el uso de armas exclusivas de las fuerzas militares. También vamos a castigar con dureza y con prisión preventiva acciones que tienen que ver con el robo de transporte de carga en general. Muchas de las acciones que dañan nuestra sociedad han sido prácticamente invisibles ante la justicia. Hoy estamos impulsando que esta realidad acabe y que los delitos y los delincuentes paguen por el daño que le han hecho a las personas y a nuestra sociedad. Vamos avanzando y vamos bien. Muchas gracias. No olviden seguirme en mis redes sociales. Para que podamos seguir en esta comunicación directa, los invito a que me sigan solamente buscando mi nombre, Ana Lilia Rivera Rivera, Facebook, Instagram y Twitter. Y en mi página, por supuesto. Muchas gracias.